Lo siento chicos Tiene un ritmo singular Que a todos puede animar No es mejor por enlazar Te va a encantar Jugando golpes donde puedas Tú la bailas como quieras No me importa donde vayas Vente a cantar con la mesa Quiero que sonrías este día Pues yo canto por esta razón Quiero que te llenes de alegría Vamos a gozar con la canción La mejor canción La mejor canción Si yo pues huyamos ya Del hogar de nuestros sueños A poneado este talero Hago pam, 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 pam Toma tu martillo Hay que levantar No hogar No llegue al cielo Aunque me duele A muchos los dedos Hago pam, pam, pam La mejor canción Que debes preparar Toma tu martillo Hay que levantar Un hogar Si no llegue al cielo Aunque me duele A muchos los dedos Hago pam, 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 pam Para, 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 para. Y la tormenta o la feroz tempestad, para asustarte porque solo no estás en esta casa. El tiempo no pasa, el cariño florece y te abraza. Si quieres tras la corte, en un hora de llégate, un salario no me vuelve a menos. Para tus martillos que me vayas, en un hora de llégate, porque no eres mucho lo que eres. La mejor canción no intentes lavar de su canción. La mejor canción no intentes lavar de su canción. Gracias.